Tú eres millonaria porque estás rica No hagas caso a la gente que solo critica Tú eres millonaria porque estás rica Y si me lo pides, te como enterita Baby, tú eres millonaria porque estás rica No hagas caso a la gente que solo critica Tú eres millonaria porque estás rica La más bonita, mi favorita Dice que no eres linda pero ya quisiera estar a tu altura Cuando bailas se enciende la pista y se prende la temperatura Tu carita me encanta No hagas caso a la gente que solo critica